muy buenas a todos esto es estado de alarma hoy estrenamos este programa por youtube de media hora de duración estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y y y y y y y y y La Biblia No participamos de burbujas mediáticas de la otra derecha Bueno, estamos en Fitur y contamos con la presencia de una de las eminencias del turismo a nivel internacional que tiene sede, pues evidentemente aquí en España, en Palma de Mallorca Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabriel Gracias a ti, Marta, y a todos los públicos de ATV Bueno, cuéntanos, por favor, ¿cómo ha empezado Fitur? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cómo empieza este año a nivel turístico? Yo diría con una optimista prudencia, en el sentido de que es verdad que las cosas pintan mejor que el año 22 Es verdad que el año 22, el primer trimestre, se fue muy influenciado por Omicron y fue realmente malo, y fue un año de menos a más Es verdad que la visibilidad es más reducida, porque hoy en día hemos habituado al cliente a utilizar los canales digitales Las reservas son de cada vez más el último minuto y la visibilidad quizás sea tres, cuatro meses Pero es verdad que en esta visibilidad tan reducida, las perspectivas son bastante buenas Entonces, si no hay nada por ahí que no vislumbramos o algunos que hablan de una crisis que de momento no estamos notando, no hay ningún síntoma Creemos que puede ser un buen año El otro día entrevistaba al exministro Amargallo y me decía que veía que 2023, no a nivel turístico sino a nivel, bueno, pues de lo que es de año, que venía complicado Bueno, y también ha habido mucha gente que durante dos años ha visto limitado su capacidad de viajar su capacidad de experimentar ocio Entonces, vemos una demanda muy importante, ya la notamos el año pasado sobre todo con el público norteamericano, cara al Caribe Luego lo habíamos visto este verano con el europeo viniendo a la cuenca mediterránea y ahora lo estamos viendo que es justo la temporada alta del mercado asiático sobre todo Japón, China, Corea, Australia, cara al sudeste asiático Entonces, las perspectivas, por ejemplo, para este invierno, para los hoteles del sudeste asiático estoy hablando de Tailandia, estoy hablando de Vietnam, estoy hablando de Indonesia, Cambodia, etc. son mejores que nunca Entonces, hay una demanda embalsada hay gente que, en el caso de China, llevan tres años que no han podido salir del país y aún ha ahorrado Entonces, bueno, puede haber ciertos problemas con la inflación está claro que puede venir una cierta crisis pero lo que es importante, y lo vimos la semana pasada donde tuvimos la asamblea de Seltur, de la cual yo soy presidente no hay ninguna empresa en estos momentos, de las 64 que conformamos a Seltur que vislumbremos ningún síntoma de ralentización por parte del consumo o por parte de la demanda Bueno, ¿cómo estáis viendo la situación? porque vosotros, o sea, el sector turístico, que sepamos todos que añade o que mete en nuestras arcas es el 62% de lo que se factura de los ingresos, del Producto Interior Bruto ¿Cómo ves tú esa situación? ¿Recibís pocas ayudas? ¿Creemos que porque el turismo está ahí siempre hay grandes cadenas como la vuestra? ¿Qué está apostando? ¿Qué está ayudando tantísimo? ¿No necesitáis ayudas? ¿O cómo lo ves? Yo creo que siempre ha sido la industria olvidada y de la misma forma que el año 20 y el año 21 España fue de los países que más bajó y mucho tiene que ver por la dependencia del sector turístico y cómo bajó el sector turístico, es verdad que gran parte del crecimiento de este 22 se explica por la buena evolución del sector turístico en España Lo que ha demostrado España es que es muy resiliente y una industria turística a prueba de todo tipo de pandemias entonces, no tengo duda de que la industria turística ha salido fortalecida ha hecho sus deberes, ha trabajado mucho su distribución, sus marcas, su sostenibilidad la gestión del talento y estos grupos van a salir reforzados y van a seguir creciendo como el caso de Melia, donde el año pasado abrimos 32 establecimientos y firmamos más de 30 hoteles entonces, creo que eso pone manifiesto que hay una fortaleza en el sector turístico español y es verdad que los fondos Next Generation, en donde prepandemia y va a ser el caso este año vamos a contribuir alrededor de un 13% del PIB del país pensamos que no tiene un reflejo respecto a los 140.000 millones del fondo Next Generation donde si queríamos el 13% sería más de 20.000 millones al final se van a estirar 3.000 millones, que no está mal pero está muy lejos de las expectativas que tenemos del sector turístico y definitivamente de lo que representa para el PIB de este país hay otros países donde el turismo representa un 5 o 6% en Europa sobre el PIB del país y han recibido muchísimas más ayudas los fondos Next Generation con lo cual creemos que no es coherente esa política ¿Cuánto necesitaríais o cuánto crees que necesitaría la industria turística? porque ha estado muy dañada y habéis salido, como tú dices, bien a flote unos con más dificultades, otros con menos ¿Cuánto crees tú que realmente se necesitaría para que directamente se den cuenta desde las instituciones, desde el gobierno, que estéis ahí, como dices, olvidado? Yo creo que sería muy equiparable a la contribución del PIB estamos hablando de 140.000 millones pues un 13% probablemente estaríamos en una cifra cercana a los 20.000 millones realmente esto sería un revulsivo pero lo que estamos argumentando también es que necesitaríamos un PERTE específico para el sector turístico hay temas donde realmente estos 3.000 millones seguro que van a ayudar pero hay muchos proyectos de poco calado, poca envergadura, poca estrategia entonces en vez de soltar estos 3.000 millones en muchos proyectos pequeñitos creemos que hay proyectos de envergadura y sobre todo relacionado con los vecinos maduros pues los que hicieron en los años 60, 70, 80 este país tan importante y estoy hablando de Benidorm, estoy hablando de Salou estoy hablando de Magaluf, estoy hablando de Playa de Palma en donde si no les yetamos dinero y le damos una segunda oportunidad pues a medio o largo plazo pueden tener problemas de competitividad compitiendo con otros destinos ya sea de Turquía, ya sea de Egipto u otros destinos del propio Mediterráneo como puede ser Grecia, como puede ser Italia, etc. que realmente estos últimos años han hecho una gran apuesta por la calidad y por la reconversión de ciertos destinos Siempre he pensado que realmente pues eso que parece que el sector turístico está ahí y que vosotros tendríais que darle esa opinión o que os escucharan desde las instituciones desde lo que es del Ministerio de Turismo desde Industria y Transporte y todo todo lo que hacéis y todo lo que se necesita porque sois los más maduros y los que quizá más podéis ayudar pues a la persona que esté en ese momento de turno a la hora de hacer las cosas Yo siempre he abogado mucho con la colaboración público-privada estoy muy esperanzado con la nueva Secretaría de Estado Rosana Murillo Rosana ha trabajado antes con la Dirección General de Turismo en Baleares y realmente lo ponía de ejemplo en esa colaboración público-privada El trato hoy y realmente la relación que tenemos con la ministra es muy buena pero se tiene que concretar en hechos y sobre todo esos fondos que hablamos para mí tienen que verse reflejados en una ayuda específica para el sector turístico para que seamos igual de competitivos como lo hemos sido durante los últimos 60 años Bueno, vamos a hablar de Cel pero quiero también preguntarte porque a mí siempre me impactó ese producto en el que fuisteis pioneros en el que todo lo que eran los empleados de Meliá a nivel internacional hicisteis que se metieran en un proyecto en el que era subir a sus redes y tuitear o poner los mejores momentos como empresa donde se trabaja y demás y que luego eran recompensados y premiados Me chifla Para mí, yo siempre he dicho los principales activos son las personas las 50.000 personas que conforman la familia de Meliá se ha demostrado la necesidad de ser más atractivos para captar ese talento para retenerlo yo me acuerdo el año pasado únicamente en España cuando salíamos de Omnicrom en pleno mer de marzo nos adelantamos a muchas otras cadenas y ya captamos más de 3.500 personas que necesitábamos para los hoteles en España algunos nos tildaban de locos pero yo he visto que ese visionario de adelantarnos pues nos ha dado muchos créditos la verdad es que creo que tenemos que ser más amigables tenemos que hacer todo lo posible para que la gente vea que Meliá es una gran empresa donde realizarse profesionalmente estamos en todos los rankings merco personas merco talento somos una empresa top employer ya sea en República Dominicana en México en España en Alemania y creo que tenemos que hacer un paso más para asegurarnos de que nuestro principal activo son las personas y que tengan la mejor predisposición el mejor servicio y eso al final se refleja en la satisfacción tanto del empleado como del cliente pues me alegro muchísimo bueno cuéntanos CEL esto que no conocemos tantos pues CEL es un proyecto donde ante todo se basa en el corazón tengo una gran amistad y una gran relación con Rafa Nadal y es un tipo adorable somos dos familias que nos conocemos de toda la vida y hace más de un año justo en noviembre del año 21 nos juntamos tomando un café y hablando de muchas cosas dijimos a ver qué teníamos en común sobre todo cuando viajábamos y teníamos más cosas en común de lo que te puedas imaginar y dijimos pues por qué no lo reflejamos en un proyecto y salió la marca CEL en donde de todas las marcas que se tienen Melilla todas son 100% propiedad de Melilla menos CEL que es 50% de Rafa Nadal 50% de Melilla pero sobre todo viene a transmitir la esencia del Mediterráneo nos sentimos muy Mediterráneos muy mallorquíres muy españoles y ese sentido de vida pues la cultura gastronómica la dieta bueno las playas la calidad de vida la siesta pues todo eso queríamos reflejarlo en una marca muy fresca muy joven con un componente muy importante de comida con un importante componente de bebida con clubs de playa en aquellos lugares donde sean hoteles de ciudad con roof bars con las azoteas como lugar de encuentro y lugar de bar pero también con un componente muy importante de deporte van a tener unos gimnasios espectaculares van a tener un centro de spa también muy bueno entonces al final yo creo que es una marca que va a encajar mucho con un nicho de mercado que poca gente está cubriendo estaría entre el 4 superior con un concepto y un diseño muy novedoso pero refleja pues los valores de un tipo como Rafa Nadal y los valores de Melilla entonces estoy convencido de ser las marcas que más vamos a crecer cuando lo lanzamos al final de diciembre hace escasamente un mes dijimos que nuestra intención era tener un mínimo de 20 hoteles bajo la marca CEL en 4 años y estoy convencido de que nos quedamos cortos y va a ser las marcas con más proyección de crecimiento dentro del portfolio de Melilla ¿Dónde vais a estar? El primer hotel lo vamos a lanzar en Mallorca como no dos mallorquines en primera línea de playa en la zona de Palma Nova pero ya hay otros proyectos que ya están en México que están en Marbella que están en Madrid o sea ya hay varios proyectos y bueno y hay otros en negociación pero al final lo que decía es mucho que ver en el mundo vacacional 80% de la marca va a estar en primeros destinos de playa y un 20% urbano pero esos hoteles urbanos con un componente de ocio y muy orientado a los circuitos de Rafa Nadal o sea París con Roland Garros se merece un hotel Madrid sin lugar a dudas con el Madrid Open pero lugares como Roma lugares como Londres lugares como Nueva York Australia o sea al final por donde va su circuito y además tiene un excelente reconocimiento de marca creemos que hay una oportunidad para traer un concepto muy de ocio en entorno urbano y ahí es donde nos verás crecer Bueno Rafa evidentemente engancha a todo tipo de público tiene un target muy variado para quien va a ir aunque tú nos estabas explicando pero para que la gente entienda bien para quien va a ir dirigido y destinado para la gente joven para gente de todo tipo Yo entiendo que más que edades es por estilo de vida o sea y incluso decíamos si hacer un hotel solo adultos o no y al final ese estilo de vida o sea yo creo que las familias están bienvenidos y después a partir de ahí todo tipo de edades porque hay gente de 50 años que se quiere cuidar mucho hay gente de 40 o sea yo creo que es más estilo de vida sentirse reflejado había una famosa compañía de cervezas que durante muchos años ha transmitido mejor que nada la asencia mediterránea entonces lo que se veía en esos spots en esos anuncios es algo que queremos transmitir con la marca Bueno yo creo que está más que nada conseguido Mel y a Rafa Nadal pues un dúo estupendo La verdad es que Rafa Nadal es un compañero de este estupendo cuando sale cada año en el ranking nos reímos como el mejor español para ir a tomar copas no es casualidad tiene unos valores que son espectaculares y estoy convencido de que él y yo nos vamos a dejar la piel en conseguir que CEL sea un éxito absoluto Bueno pues muchísimas gracias por este ratito y nada y vamos a ver cómo crece CEL Sin lugar a dudas Gracias Marta Un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!